Amparo Amparo Que sólo es a tu casa vestida de blanco Vestida de blanco Amparo Que difícil decidir Yo te amo Yo te amo Blanco, olas maravillosas Solitores de tu patrón Les imitrino amarillo Del canario Por la tarde Vesta blanca Vesta blanca Vesta blanca Letras sobre El canamazo Canamazo Amparo Que sólo es a tu casa Vestida de blanco Vestida de blanco Amparo Amparo Que difícil decidir Yo te amo Yo te amo Ecuador Ecuador Vesta racismo Ecuador Ecuador Y el nado Ecuador Ecuador Vesta racismo Ecuador Vesta racismo Y el nado Llerto Y el actor Vesta racismo Y entras sobre el cana mazo, cana mazo Amarararó, que sola estás en tu casa Esquida de blanco, esquida de blanco Amarararó, y que difícil de sentir Amarararó, que sola estás en tu casa Esquida de blanco, esquida de blanco ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco!